Me llamo Valeria Herbeta y mi emprendimiento es Firewall. Mi emprendimiento nace a raíz de una necesidad porque mi marido es bombero y ahí nos dimos cuenta que a los bomberos les hace falta ropa, equipamiento, que hay que pedirlos afuera, al extranjero, entonces sale muy caro traerlos a Chile y por eso nace esta necesidad de vestirlos a ellos. Hacemos ropa de trabajo, ropa para incendios, ropa corporativa, tanto para empresas como para bomberos también, para colegios. En el FOSI me ayudó harto, con el fondo que me adjudiqué me pude comprar una máquina bordadora en la cual ya dejé de depender de otra persona para poder sacar mis trabajos, así que me ayudó mucho. Súper, porque hoy en día es lo que, como se dice, es lo que la lleva, entonces es una súper buena plataforma para poder mostrar los productos. Invito a todos, a todos a que participen, a que entren, a que visiten, porque aparte de estar, hay muchos, muchos emprendedores con distintos artículos, distintos productos, servicios que puedan ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!